Vamos ahora con nuestra compañera Jocely Escobedo. Así es. Jocely, desde San Borja, coméntanos qué nos tienes para hoy. Adelante. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Vamos a ampliar la información en relación a los pequeños que habrían llegado hasta este punto. Hablamos del Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja. Vamos a conversar con la directora del Instituto Zulema, Tomás González, para que nos facilite algunos detalles. La situación. Ellos llegaron estables. ¿Cuál fue el diagnóstico y la situación actual de los pequeños? Buenos días. Efectivamente, a través del Ministerio de Salud, la señora ministra, actuamos rápidamente a través del SAMU y se fueron trasladados los niños el día de ayer. Llegaron en la noche. Casualmente la señora ministra ha estado con nosotros hasta altas horas. Llegaron con mucho dolor, mucho cólico, pero ellos recibieron un primer tratamiento en el hospital de Ayacucho. Le han hidratado, le han puesto los antídotos y aquí llegaron con mucho dolor cólico que produce estos órganos fosforados que son insecticidas. Y hemos continuado con el tratamiento. Hoy día los niños han evolucionado favorablemente. Están más estables. De dos añitos y siete años se encuentran al lado del papá. Ahora, las muestras que se están tomando va a identificar más adelante. ¿Se trataría de qué habrían ellos ingerido? En este caso de todas las personas que han resultado con algunas afectaciones y otras que fallecieron. Sí. Nosotros casualmente hemos tomado las muestras para determinar qué metabolito, qué órgano fosforado, qué insecticidas, si se relaciona esto, han ingerido. Que lo vamos a poder saber en 24 horas. Esos síntomas que usted ha notado y que también ha podido recopilar con los especialistas que atendieron a estas pacientes, ¿de qué se trataría? Son órganos fosforados que son insecticidas que se utilizan mucho para el tratamiento del cultivo en las chacras o también son las raticidas. Eso contiene órganos fosforados. Entonces, ¿qué produce? Produce, dependiendo de la cantidad que ingieren, produce paralización del corazón, se contrae totalmente el intestino, produce mucho dolor, comienzan a botar espuma, rigidez y esta convulsión. ¿En cantidades considerables o en una mínima cantidad ya uno va a... Va a depender, va a depender de la cantidad, por eso digo, porque nosotros hemos visto muchas veces que estas intoxicaciones con órganos fosforados, dependiendo de la concentración de producto, de la cantidad, de la dosis que ingiere, puede ocurrir rápidamente un paro cardíaco y por ende también, como en este caso que se ha actuado tan rápidamente el traslado que hemos podido salvar la vida de todas estas personas, porque había más de 50, 60 personas en el velorio, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo puede pasar del momento que uno ingiere y para que pueda ir incrementando o disminuyendo las posibilidades de vida? La eliminación del tóxico, nosotros tenemos que poner antiguos y actuar rápidamente. Esta eliminación puede durar de 36 a 72 horas. Ahora, ¿la situación de ellos hoy es estable? ¿Están conscientes? ¿Han conversado con ustedes? Están despiertos, de verdad que están jugando. Verlos ayer, cómo llegaron y el día de hoy se encuentran más estables, pero todavía están despiertos, están conscientes, están al lado del papá, pero todavía el pronóstico es reservado. ¿En nombre de los papás? ¿Ellos también habrían consumido esos alimentos? El papá se encuentra con los niños porque el papá estuvo en la chacra, no ingirió el caldo de mote, ni el estofado, ni la chicha de maní que refieren, ¿no? La mamá sí se encuentra hospitalizada en el hospital de Ayacucho. Ahora, ¿qué es la recomendación principal que hay que tomar en cuenta? Y esto porque en las zonas rurales se ve mucho de estos casos y las atenciones suelen no ser muy conocidas. Sin embargo, hay que tomar en cuenta la recomendación de especialistas. Cuando hay el consumo de estos órganos forados insecticidas, no se tiene que dar absolutamente nada porque le dan leche, le dan aceite, le dan aceite de resino. Lo que se tiene que hacer es llevar al centro de salud más cercano para poder actuar rápidamente con la hidratación, el lavado, los antídotos y luego, definitivamente, dependiendo de la cantidad, proceder a ser trasladado. Pero la recomendación real es que estos insecticidas no pueden estar cercanos a la cocina, cercanos a los niños, porque a veces hay confusión. Los raticidas que nosotros conocemos, miren, son hasta de colores que se puede confundir. Esos son órganos forados, son insecticidas que pueden ocasionar estos daños. El contacto mínimo, por ejemplo, de algunos alimentos no perecibles con estos insecticidas que se encuentran muy cerca, ¿también puede ser una predisposición? Tendría que ver qué tipo de insecticida, pero lo real es que se tiene que consumir para producir estos procesos. En adelante, ya la recuperación es completa de estos pequeños, no se requiere nada de adicional. Están evolucionando favorablemente. No, el Seguro Integral de Salud está cubriendo totalmente, íntegramente el tratamiento de los niños y el papá se encuentra aquí en nuestro albergue y le estamos dando absolutamente todo. Perfecto, doctora. Compañeros, si tuvieran alguna interrogante en estudios en lo que ocurre en este punto de la ciudad y en relación a la atención de los pequeños, quienes vienen recuperándose favorablemente. Sí, solamente para precisar, yo se leí rápidamente la situación de los padres también, ¿no? Que han llegado con estos niños. Entiendo que también, de alguna manera, se les está albergando en San Borja. Sí, indica justamente la doctora que el papá se encuentra con ellos. Él no participó en este evento que hubo justamente en Ayacucho. Sin embargo, la mamá sí viene recibiendo una atención prioritaria también porque habría resultado con afectaciones considerables. Por ende, es que se viene prestando también tanto la atención a los pequeños y atención, no sé, en alimentación y albergue al padre, quien es importante la presencia de ellos con estos dos menores porque se trata de un menor de dos años y otro de siete años. El escobedo, más temprano veíamos a los afectados, o mejor dicho, la información que tenía que ver con los afectados que fueron trasladados a Arequipa. En este caso, los que llegaron a la capital. La ministra de Salud, Silvia Pesta, también adelantó que la comida que ingirieron estas personas en este velorio, se trató de un guiso de carne y una sopa de mote, ¿no? Entre otras bebidas, habían estado en contacto con insecticidas que continían fósforo. Y eso habría sido lo que ocasionó estas muertes tan lamentables. En ese sentido, perdón, Perla, lo que se recomienda porque, digamos, el uso de plasquicidas es común, ¿no? En los campos de cultivo es utilizar otros recipientes. Por más que uno lo lave, dice que queda adherido a los envases de plasquicidas y puede generar tragedias como la que se ha vivido en Ayacucho.